¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me robó la kill WTF o sea me voy a morir Ahora voy a intentar ir al centro Eso es un sí ¡Uuuh! ¡Está poderoso! El cofre más caca del mundo Me llevé todo ¿Cómo? Mirá, Demi, Demi ¿Me ves, no? Yo voy a entender Mirá, mirá, doblás aquí a la derecha Si El primer tierto Ah, te robé el casco Tomá Pero que yo ya tengo otro Tomá el casco Tomá killer Este es tier 1 Y entonces Seguimos por acá Para descubrir Que este es otro ¡Uuuh! Nos cagamos a palo Este es otro tier 2 ¡Eh, LOL! No tengo espada ¡Pero yo tenía espada! ¡Pero yo tenía espada! Se me borró ¡Pedí espada! ¡Espada! Es un tier 1 Te vas aquí Otro tier 1 Te vas aquí Otro tier 1 O sea, están todos los cofres juntitos Pará, 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 tier 1 Solo vi este ¿Y los demás dónde estaban? Aquí, aquí, aquí Mira, mira, este Arriba tuyo Ajá, y el otro también está ahí Este es otro tier 1 Y este de acá es otro tier 1 Ajá, ¿qué más? ¿Pero yo un tier 1? Te vas por aquí Vamos por acá Por acá Este es otro tier 1 Este es otro tier 1 Otro tier 1 Espada Y... Este era un tier 1 también Este es un tier 1 Vamos por acá Este no sé qué era, pero está cogido Este es un tier 1 Este lo cogí Era un tier 2 ¿Es un tier 2? ¿Es un tier 2? Los tier 1 son los de menos, así que... Dejá esa ruta, esa vuelta Dejá la vuelta porque malgasta Después te vas por aquí Por acá, subís Este es otro tier 2 ¡Oh, LOL! ¡El poderoso tier 2! ¡La caña! 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 Pero si vos tenías caña, ¿verdad? Sí, te la tiré Y nos coge este Otro tier 1 Tier 1 Te vas aquí Otro tier 2 Otro tier 2 Otro tier 2 A ver Viste que están pegaditos Y... Subís aquí Subís por acá ¡Oh! Bueno, atrás atrás Hay un barjano Híjalo Híjalo Aquí sin empujar Porque si te caes Acá valiste 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 Después subís todo aquí Haces shifting Para pasar por aquí Subís aquí de nuevo Ajá Ajá Para descubrir finalmente 2 tier 2 Juntos No, que fallas Aquí Mira, viste A ver Aquí hay otro Lo del todo el poder ¿Viste? Pedazo de ruta, ¿no? Y están juntitos todos Y todo Y la clave es este Es este farol ¿Qué es esto? Es como un pinche de loco Si después bajás aquí Para bajar rápido Bajás aquí Vente bien para bajar de una Y saltás así ¡Oh! Me mola, me mola, me mola Me mola, me mola Te paga, te paga, te paga Te paga, te paga Te paga, te paga Te paga Acá 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 Te paga Te paga Te paga Te paga La lola No, guacho Me la redí O sea, me caí como en el entrepiso Viste, el rafácil, viste Si De menos de Gracias, mira Oye, sos un encanto Te haría un beso Pero sos un creeper Me explotaron Pero sos un creeper No nos contamos, boludo Vente así Mira Uno al de allá del auto Dos allí Tres allí Cuatro Cinco, seis Son seis, viste Son seis, ¿no? Viste, pedazo de ruta, ¿no? Si Está en tres Está re buena, viste Y son pedazos de inquietud Porque los dos estamos full iron, mira Mira, allá hay un full iron en el fondo Pues nada que ver Pero tiene buenas cosas Toma, Demi, que te crafteo ¿Tenés un diamante? No Tengo un iron Dame el iron Iron Me cago, tú Como odio esto, loco Está sacado, ¿no? Eh, vino un furguerito ahí Vamos a matarlo Vamos a matarlo Lola, hay siete Me encontró un super tier tú ¿En serio? Sí Beble, no te las sabes todas Sí Bueno, pues esta es la ruta más útil que vi Bueno, pues esta es la ruta más útil que vi Toma, ¿quién? Toma, Knight 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 Lola, allá hay tangana Eje Viste, viste, viste Mira este flechazo No jodamos No jodamos No jodamos No jodamos No jodamos Le voy a llevar esta flecha ¿Te mata? Sí, sí No, pero me embocó como cuatro flechazos juntos así a lo re loco Toma Me tiró a la chota, guachín ¡Córranlo! 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 ¡Vamos, Killer! ¡Vamos! Uy, le pasé por atrás Killer Tiene de todos lados Tiene una de strafe Strafe Yo voy a ir clickeando por acá porque lo voy a enganchar así ¡No! ¡No lo alcancé! Bueno, yo te empujo, te empujo Toma 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 Un diamante ¿Vos querías un diamante? Mira una espada de hierro La caña Mechero Otra caña Arco Caña Comida Piola No, me tiré a la comida caca ¿A quién le falta espada de hierro? Tengo cuatro irons A mí Ah, al fin Killer habla No, pero yo no me falta, eh Al fin Killer se le hacía hablar Mira, ¿y para dónde va a matar Knight? ¡Estoy violenta desde hace años, tontito hijo de puta! ¿Cómo? ¿Qué pasa? Estoy hablando hace años ¡Mentira! ¡Multeado! ¡Multeado! Me das un... No me va a matar, estoy laqueado Mira, aquí hay un tan de full iron Vamos Killer, vamos, vamos ¡Demi! ¡Demi! Vamos por acá, por acá Killer Y eso, así, exactamente ¡Demi! No lo juegues ¡Medio corazón! ¿Qué le había pasado a un camión por encima? Toma a mi Knight Mira que yo te mando a los tres ¡Te viene uno! ¡Corre, corre, corre! lo salvo chicos, donde estan? me dan comida yo lo salvo tranquilos, eh lol toda la precisión uy me mato eh pero ese tiene como todo el poder lol hay un tercero ahi me maten me maten tranquilo net, te salvo me mata el otro viene otro por detras viste que pruebo todas las flechas gocha bueno le di una prueba una de tres me matan, como que me matan lol, pero el pro no? no, corre 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 killer, te salvo lo estoy dando con lag no no mira perrito pero corran no, no, no me maten killer, me maten tranquilo, se pasa algo me mato killer, casi me mata killer toma flechaza ojalá te llaman toma flechaza numero 2 toma flechaza numero 3 ojalá 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 Me robó la kill What the fuck, o sea, me voy a morir Yo también Aquí hay agua, aquí hay agua Toma Demi Demi, Demi, Demi Botas Vamos que te faltan A killer Killer, toma botas Killer, no estás tonto Ah no, están acá Ahí hay botas, pera mira Se quemó a killer, what the fuck Acá dejan un pantalón rope No, que me quejas No sé, es tiempo seguido por el deboño No soy yo quien actúa Se frenó justo a morfar el gordo Se llama ver el futuro Se llaman skills Apa Gol No, me apuñan ahí, no estaban ahí Ahí lo veo, al fondo Eh, ¿me siguen? Aquí está Veo uno ahí Veo uno ahí exactamente A ver si le di Uff, casi Uff, casi Allá va, ciegos de mierda Allá va, ciegos de mierda Mira, entró el hooker Sí, pero... Ale Están en el cuantos Están en el cuantos Ale, ya los veo, lol ¿Dónde? Sí No? No De la de gente De la de las gordo Están en el cuantos No, pero ya la de las gordo Cuantos en el cuantos Que con la de las gordo No, no la de las gordo Un poco de esa gordo De la maquinaría De la maquinaría El que no sabe es que Knight tambien es parte del tema, osea, debe estar haciendo el help a Knight, viste? Que cosa? Cami? Si, porque te va a finalizar? Tenes que pedir permiso por el te Tienes una voz de dormir? Por el te Oh, pero que carajote con somniferos REFIL Weee Significa que no sabes hacer el te No, el te verde boludo, no es mas gruesa que el te verde Ah, que refilmas caca? Aún usas diamantes? Tómese los reales La paja, la pala Pobre tipo, osea, un 3 de 4 A que nos mata a todos Cómo no le di? Cómo no le di? Me dan dos palos? Eh, yo no tengo ni uno Me lo amputaron No, pero si puede girar, no? Si, 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 vayan por el otro lado Dale, lo engancho por otro lado Lo espero con el mechón en la mano Que te queme el tacón? Hola! 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 Toma! Toma aquí los botas de hierro No! Ah, hay palos, toma ¿Por qué le diendo killer? ¿Qué te hizo para que le quieras? No, dame los palos, Demi Palos Bueno, ahora falta matar al que queda Mira, un tal Nate sabe once Que la verdad, eh, que le he agarrado Nooo Más que te Nooo Mira, mira Si te sobran palos, pasame los kilos ¿Te sobraron palos? Te sobraron dos, toma No, necesito cuatro ¿Quién tiene dos palos más? Yo me muero Vele, dame dos palos Toma, Demi Mira, es tu día de suerte ¿Te lo pide? No ¿No? Gracias No, 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 no Se me la llevó a mí, pute, no Me van a matar, me van a matar Mori, mori, por Dios ¡Ahora! 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 ¡No! ¿Motar a la night? ¿Qué es que es esto? ¿So? ¡Que es tu hijo de puta, man! ¡Me pucco mezclas! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Me dio penita, Demi ¿Qué peso te hace para que se me pase la pena? Ponerlo para Raquel, es la única opción. Me golpearon a esta parte. Ah, yo quiero 1v1 con Bleblex. Quiero 20 puntos. ¿Por qué me golpean si soy pura persona? I'm a good person. La pronunciación es una mierda. Person si existe la palabra por si no sabía. Bueno, en inglés. Dale. ¿Empezó? Cagué. 1v1killer con Gapples. Ok, Gapples. Ella me comió una Gapples, sí. Ah, es pelea de arqueros. Pará, que soy tola. Y uno tira la flecha y el otro tira la otra flecha. El otro pone un F en ese sin sentido. Y el otro lo corre y lo golpea. Pero no. Y le cae un rayo. Y raja. Y raja. Y Bebles lo corre con su espada de diamante y le da un pin hit. Y Kilo le hace la técnica a la caña. Lo... Lo tenía pala de diamante. ¿Qué no? Un nivel de nivel extremo. ¿Por qué? No sé, da pena chabón, eres un DC. Tengo la pala de luz. Pala de hierro contra pala de hierro. Pala de hierro contra pala de hierro. Pala de hierro contra pala de hierro. No, toma esto. Asada contra asada. Sin armadura. Bueno. Sin armadura, sin mechido, sin caña, sin arco, sin... Mmm, danzadora. Dale. Uh, para. Sin caña también. Mechida. Dale. 3, 2, 1, 9, 15. 10, 15. Sin mañanez. Esa es. No, un draco al bale. Se me endurece la mano. ¡Chupare! En el frío se va a bañar. ¡Chupare! No. No, no, no. Y no. Se me usa la ruina. No, no, ni si. No hay, no hay, no hay. No hay.. No hay mucho más. El camión, ese camión ¡Vamos! ¡Un corazón! ¿Un corazón? Es tan easy que hasta lo mata Demi ¡Hijo de puta! ¿Cómo se puede ser tan killer? ¡Vamos!